Hola, mi nombre es Camila Rojas Quinteros, tengo 24 años y estudié licenciatura en química convención en química industrial en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Egresé hace aproximadamente dos años de la universidad y en estos momentos me encuentro trabajando en una empresa llamada Vicuña, la cual al mismo tiempo es un desarrollo tecnológico de la universidad, la cual se dedica principalmente al desarrollo y elaboración de productos a partir de sales de york. Del por qué decidí estudiar la carrera que estudié, que es química, fue básicamente porque recuerdo que me iba muy bien en el colegio y siempre el área de la ciencia fue lo que más llamó mi intención, fue lo que más disfrutaba estudiar, fue lo que pude aportar y en las ferias científicas, participando en ella, en concursos, ayudando a mis propios compañeros a estudiar en cualquier área, ya sea biología, física y en especial la química, que fue lo que más me encantó mientras la iba estudiando día a día. Y ahí quien fue mi mentora fue mi profesora en ese tiempo, Claudia Medades Vilches, que fue mi profesora de química y de biología del colegio. Ella fue la que más me motivó e incentivó a poder seguir estudiando el área de la ciencia, en la cual yo estoy extremadamente agradecida. Y una vez que entré a la universidad, simplemente me fui enamorando día a día de mi carrera, de las cosas que iba aprendiendo, cada enseñanza, cada profesor, cada experiencia nueva que tuve, realmente fue muy, muy necesaria para hacer lo que el día de hoy soy. Les diría que sin duda lo haga, que es una carrera maravillosa, que se va a sentir día a día satisfecha de los conocimientos adquiridos que cada persona que compara conocer, que cada profesor que le va a enseñar y que cada experiencia que va a tomar va a ser tremendamente importante para ser lo que hoy en día va a ser como profesional. Para todas aquellas mujeres y niñas que quieren seguir con carreras relacionadas con las ciencias y la ingeniería, bienvenidas sean, por favor háganlo. Es imperativo que las mujeres saquemos la cara en el área de la ciencia, que demostremos que podemos hacer un gran aporte, un aporte significativo desde nuestra misión y visión científica. Por lo tanto les digo que se animen, que pongan todo su esfuerzo, que durante el proceso a lo mejor va a ser un poco difícil ser visibilizadas como tal, pero que sin duda lo van a lograr, van a ser unas grandes profesionales que van a poder resolver problemas de índole de gestión, índole industrial, índole medioambiental. Eso es sumamente reconfortante desde un punto de vista femenino, que podemos ser generadoras del cambio junto con los hombres y no también siendo parte de ellos. Así que lo más lindo de todo les podría decir que es que nunca van a terminar de aprender, desde antes que escoges la carrera, durante la carrera y después de terminar la carrera, en cualquier área de las ciencias o de la ingeniería jamás vas a dejar de aprender cosas nuevas y eso es lo bonito de esta área. Así que bienvenidas y todas las que quieran ser partícipes de esto.